Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexión. Nuestros invitados de la semana son nuestros profes. Miremos que nos responden a la siguiente pregunta. Cuéntenos cuál ha sido la respuesta más graciosa que le hayan presentado en un parcial. Cuando la dejan en blanco. En el examen les puse una pregunta. Si usted tuviese que inventarse un método de planificación familiar, ¿cuál se inventaría? Y unos chicos contestaron, el corazón irrompible, que era una estructura que ellos colocaban en la vagina de la mujer y que entonces el pene no podía penetrar y será el método. No sabiendo nada de su parcial, me responde, porfis, por favor, profesor, me disculpa, no tuve tiempo de estudiar. Mirando la pantalla le decía, cierre la ventana. El docente se para de cerrar la ventana del salón. Espero que lo hayan disfrutado al igual que yo. Nos vemos la próxima semana.